A ver, ¿dónde nos quedamos ahora? A ver, esto... Ya, a ver... A ver... Esto es ya, creo que está bien... A ver, un rato... Esto quitamos, quitamos esto... A ver... Bueno... Esto lo ponemos acá... Ah, no, este es acá... Ah, está bien, está bien, está bien... ¿Viste? Ya... Ahora vamos a ir un rato... Ah, quería chequear esto... ¿Cuánto está el...? Ah, sí, continúa... A ver, el mague blue... Ahí está el mague blue... No... No corrupto... No... Pero... Con 50... ¿Qué cosa? No, pues sin eso... No... 50... Ah, las resistencias malísimas... A ver... A ver, este... De tren... Ah, qué vivo... Qué vivo, no... Ahí está... 46... Ya... 47... 47... 48... 49... 4... Cualquier error... Ja, ja... 49... Ya... 47... No... 40... A ver... 46... No... 46... 20... 26... 46 a 90, a ver, 45, a ver, 45, 45, ah, no, tiene que ser 45, 45, acá había una más, una 45, 90, a ver, 190, 20, 22, 69, ah, esto de acá, a ver, está 90, 20, 23, 85, 95, no, 89, 85, 80, 300, está loco, un error, no, está loco, 200, no, 25, 25, no, ahí estamos a poner, esto de acá, que tenga 40 y tanto, a ver, vamos a poner acá, 2 dexterity, 2 dexterity, que sea, mínimo, 43, a ver, ya, 21, 80, 45, 25, 80, 25, ya, este podría ser 80, hay que ver las resistencias, más de 20, 20, 21, 80, no, más de 20, tiene que estar los dos, 85, el otro 80, mejor me llevo el otro, el de 80, vamos a ir buscando, 20, 23, 85, 85, 85, 85, 43, 86, 86, está mejor creo, y 86, a ver, 86, 88, vamos a poner, Acá el precio Precio No Equivalente en divino Mínimo Que sea de 80 De 80 Que tenemos de 80 De 80 puede ser ese 21, 24 De 80 De 80 puede ser A ver si quiere Hasta que prefix sea A ver Uno A ver Que tenemos acá 4, 45 Ya de 4 Muy bien Listo Tenemos el Maze A ver Que podríamos Ah Tengo que cambiar Todo eso Si está bien Le doy Donde está Mapa Mapa Esencia Donde está Aceites Carta Venta Mapa Es el S Acá Vamos a subirle Listo 50 Esto puede tener Un poquito más Ahora A ver Habrá que convertir Esto Bueno El de vida De vida El de Más Ya Todos los elementos Esto por ejemplo Ya Se queda con eso A ver A ver A ver Por ejemplo No Chaos No Armadura Armadura Este por ejemplo Este está bueno Esto Se puede quedar Esto Buen speed 18 18 Ya Esto Esto Ya esto también Que esto se cambia Esto 83 23 Ya A ver Tengo que Tiene que ser Increase Fed A ver Vamos a buscar Increase Fed A ver Increase Fed Ya Y este Que sea No Te No Te Terma Armadura Ya Este Que sea Que Que Podría Ser Muy Rapid A no Resistencia A ver Este Y este Ya está y a ver ese es el menés guau o corrupto blog vamos a poner ya ver ahora sí ya pero el tir 1 no no reduce no 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 es este increa ctf tan mal esto a ver increa ctf de esa y 25 a ver está mal eso ahí está ya 3 divino está loco no está loco ya 60 cosas y te puedo pagar a ver espérate el tir 1 reduce la duración ya a ver a ver vamos más abajo ya a ver vamos más abajo más abajo el tir 2 no sería a ver 1.5 45 no caos a ver a ver tier 2 tier 2 tier 2 tier 2 tier 2 tier 2 tier 1 tier 2 tier 2 tier 2 tier 3 desde 60 causada 60 causitas a ver como necrópolis el de acá a ver necropolis 60 causa es un tier 2 y un tier 1 ya pasable ya a ver vamos a meterle una crafteada de esto donde estás y esto se queda para leve o por lo que ahora esto ocurren si ponemos esto y ahora vamos a esto se queda con un rato lo que vamos a hacer es el amarillito ya no está aquí no incremento el efecto 66% hay que ser 70% 69 ya a ver quiero chequear una cosita a ver dónde está ya de aquí cuál sería más caro ahora vamos a ponerle aquí el que ya estén crafteados no 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 aperta ahí está por ejemplo test aja es 70 por ciento el incremento del efecto en mi error está loco 70 por cincuenta bien ya tenemos el de vida pero está acá el siguiente paso este este lo mismo vamos a darle la jugada del incremento del efecto acá tendría que ser resistencias sí aunque tendría dexterity entonces bueno estoy lo vemos después no no 69 incremento del efecto 69 mínimo 70 por ciento y listo ahora este de aquí bueno esto también hay que ponerle su incremento del efecto no 79 mínima uy 70 por ciento ya listo ahora este señor que comprarle una armadura ya no ya tengo armadura señor de acá con resistencia y vamos a buscarlo y tú 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 tu esto vamos a buscarlo con no como se conoce mucho que la plagia adición de elementos resistance la edición el este es en sentir uno adicional elemento resistencia y allí 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 está adicional resistencia y está ahí está y cuál es el tier 1 ni se tiene uno pero no tiene uno ya y si te iban ponerla mínimo 16 ya eso no más y incremento de cargas por uso si no 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 cómo se llama cómo se llama esto el in crea 7 efe y en crea 7 hay tin crea 7 en un a ver cómo estaba acá 25 por ciento si 25 por ciento es mejor mejor y a un 26 por ciento ponerle así y esto es el implícito ya listo placa no hay como que no hay como que no hay vamos a poner quien es como que no hay está loco ya y ya el tier 1 cuando es el tier 1 y 1 20 ya 20 y 25 bajando 20 días 19 un divino no no bajando ya cuántos caus tengo 31 ya toca gastar el divino a ver dónde está y el divino el divino nunca no tengo donde el divino ya está acá a ver a ver pues a mí a mí hizo caso hizo caso a ver 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 vamos a ver, ah, ay ya, y este señor, el señor tendría que estar acá, ya, ah, pero usted, no tiene calidad, ya, calidad, todo tiene calidad, ya, a ver, ta ta ta, ya, como pueden ver, todo está, ahora, resistencias, toful, bien, listo, wow, el defense, tengo 24.000 de, ah, bien, a ver, bueno, su precio es, ya, bien, ahora, me quito esto, ah, ya, ahora, ya, ahora, el chiste es, donde consigo, ya, tiene que ser 55 vida, bueno, una resistencia cambia, a ver, vamos a buscar control D, ya, eh, que te enganchado, ah, no, esto de acá, no tanto, wow, a ver, no, no, para un set, un set ring, a ver, ahí está, un set ring, a ver qué hay, wow, cosa, ya, bueno, es hinchados, vida 95, no, esto, 70 mínimo, y el stretch, fractura o no, ya, tu stretch nada más, tu stretch, así nomás, tranquilo, pero que tenga, a ver, 55, 25, esperate, cuánto, si me quito esto, ya, cuánto de stretch mínimo, eh, que tenga 20, que tenga 30, con 30 ya está, ADEX, no, con 30, con 30, ya está, sí, con 30, ya, a ver, eh, ya, a ver, vamos a buscar, a ver, acá está, ya, ¿qué vuelvo a buscar? a ver, 35, 61, bueno, ya, a ver, no, no, ahí está, eh, no, 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 solamente es 30, ya, 25, no, muy bajo, 37 podría ser, 79, ya, a ver, acá empiezo a subir los precios, 79, no, wow, porque es tan caro, no, ahí, 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 se me lió, se me lió, a ver, eh, acá no, con, 32, eh, a ver, ya, 33, no, soy, no, 40, pero, asistencia, mmm, 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 a ver, a ver, a ver, tiene esto, a ver, 3, ah, no, no, esto tiene 45, no, muy poco, a ver esto, wow, mmm, a ver, 38, no, 37, vida, no, mmm, se tiene, mmm, no, 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 ya, a ver, que tiene este, y de abajo, no, 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 mmm, 50, mmm, un divino, pero, aunque sea que esté pasable, a ver, qué es esto, mmm, a ver, a ver, a ver, 60, no, 70, no, tampoco, eh, 75, no, 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 80, mmm, no, 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 ya pago, nomás un divino, 100, no, tampoco, a ver, de un divino, 15, no, no, gas, ya, 41, 41, no, 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 a ver, en más 2, no, 79, pero no tiene resistencia, mmm, no, 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 Gracias.